Cuadratín, Agencia Mexicana de Información y Análisis, Chiapas Incendio consumió una casa habitación en la zona norte de la ciudad de Tapachula, donde se reportan daños materiales con pérdidas económicas incuantificables, luego que se quemara toda la vivienda. En el momento del siniestro se encontraba en la vivienda una persona de la tercera edad y dos menores quienes fueron los que reportaron crisis nerviosas, por lo que fueron atendidos por el personal de protección civil para otorgarle los primeros auxilios. Los atendidos fueron la señora Apolonia Morales Vázquez, de 65 años, más dos menores de edad de 5 y 7 años que se encontraran bajo la protección de la sexagenaria mientras los padres se localizaban en su trabajo. Al lugar arribó la dueña del lugar, Norman Janet Díaz Morales, y su esposo, quienes con desconcierto vieron cómo el patrimonio que les costó tanto trabajo crear se vino abajo en unos minutos ante las implacables llamas. Los efectivos de las corporaciones de bomberos de la ciudad de Tapachula como de Protección Civil Municipal establecieron un perímetro de seguridad para que el fuego no afectara a otras casas aledañas, además de desafocar de manera efectiva el siniestro.